Señor Ángel de Brito. Me preguntaba a Luciana el otro día a Débora Plájer si abandonaste tu carrera política en Twitter. ¿A vos le preguntaste a Débora? No, no, a ella me preguntó a mí si estaba preocupada. Ah, no, lo que pasa es que bueno. Estás tranquila, ni a elecciones. El bailando me tiene consumida. ¿Cómo ve el país? Le pregunté anoche a Luciana, perdón, a Débora Plájer eso, justo lo que decía. ¿Cómo lo ves, de verdad? Es muy difícil en un momento de dos años de pandemia que fue extremadamente en el mundo en general. Creo que en algunas cosas no estoy de acuerdo cómo se llevó la pandemia. Por parte del Gobierno Nacional. Pero bueno, entiendo que también se quedó un país muy complicado en una situación, tal vez hubiésemos estado mejor, esta pandemia la hubiésemos podido sobrellevar también mejor. Pero bueno, la verdad que es difícil. Hay que ver después de la pandemia. A mí me va a interesar después de la pandemia que pasa. ¿Le gusta Alberto Fernández? Sí, pero hay cosas que no me gustaron. ¿Cristina? Cristina, si bien no comulgo con todo lo que ella opina, me parece que es un monstruo político en el buen sentido. Un monstruo que es de las pocas personas que realmente saben lo que es el poder, de la manera que lo ejerza a ella. Pero digo, es de las pocas, yo creo, figuras políticas de verdad de este país. ¿Macri? No, Macri no. ¿No te gusta? Me gusta más para el fútbol, Macri. ¿Horacio? ¿Podría ir a la reta? Horacio, me gusta, Horacio, lo veo una persona muy trabajadora. Me gusta Horacio, me gusta la gente que trabaja. Me gusta ver al funcionario que trabaja y se nota que se pone al pecho, bueno, en este caso la ciudad. Hay muchos funcionarios que obviamente trabajan por el país, eso está bueno, pero bueno, yo valoro eso. Muy bien, muy bien. Votación del señor Ángel Lebrín. Bueno, chicos, raro. ¿Raro por qué? No porque no haya ensayo, no porque no haya trabajo, no porque esté mal la coreo, no porque no tengan experiencia en la pista, sino que los vides parejos en la energía. Como que Jorjito iba muy arriba y Luciana iba como corriendo el colectivo atrás. O bajamos a Jorjito o Luciana se tiene que poner a la altura de él, porque Jorge baila genial. Luciana aprendió mucho en todos los bailandos que hizo, pero hoy estaban como la misma coreo hecha distinta. Por lo menos eso es lo que vi yo, más allá de que algunos... Tal vez porque, perdón, ¿eh? Jorjito estaba un poco más exigido porque subí y bajaba constantemente y tal es su energía... Claro, yo lo vi un poco excitado a Jorjito. Dejar para la vuelta. Muy arriba.